de la mañana. Con muchísimo gusto los saludo de nuevo a cuenta y regresamos con los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada de miércoles mitad de semana la temperatura marcando los 31 a 32 grados centígrados en el transcurso de esta tarde el pronóstico de lluvia como le comentaba se encuentra activo esto en un 25 en un 30 por ciento humedad relativa de 66 y a las 10 de la noche el termómetro oscilando de los 29 a los 30 grados centígrados hasta el momento no hay pronóstico de precipitación relevante y la humedad en el ambiente de 54 por ciento para García máxima alcanzando los 30 grados con mínima de 22 también para Santa Catarina para San Pedro ya 32 para Escobedo con mínima de 23 grados Celsius en San Nicolás 31 con 23 para municipio de Santiago la máxima alcanzando los 33 grados centígrados al igual que para Cadereyte 33 con 24 en Pesquería Apodaca 31 con 23 cielo medio nublado en Guadalupe también no se descarta la probabilidad de lluvias ligeras con temperatura máxima de 31 mínima de 23 grados centígrados también para San Nicolás 31 con 23 y para el municipio de Escobedo la mínima de 23 y un cielo medio nublado también le comento el índice de radiación solar en este momento se encuentra muy alto nivel 9 así que es muy importante cuidarse no exponerse tanto al sol y si lo va a hacer cargar con alguna sombrilla con algún bloqueador y también con su botecito de agua para el día de mañana amaneciendo con temperatura entre los 19 a 20 grados centígrados por la tarde la máxima llegando hasta los 34 grados un cielo medio nublado también para el día viernes la máxima alcanzando los 34 grados centígrados mínima de 21 el día sábado 34 con 20 grados domingo un cielo completamente despejado también para la próxima semana las temperaturas por la tarde oscilando de los 34 a los 36 grados centígrados con mínimas que oscilan de los 20 a los 21 grados celsius en información nacional también le comento que van a continuar canales de baja presión desplazándose por todo el sur y el sureste de la república mexicana esto mismo afectando a la península de yucatán y esto está generando probabilidad de chubascos ocasionales y también rachas de vientos bastante fuertes en cancún en veracruz también para tuxtla gutiérrez como lo estamos viendo el pronóstico de lluvia se encuentra activo aunque las temperaturas por la tarde estarían oscilando de los 29 hasta los 34 grados centígrados ambiente caluroso ambiente bochornoso con mínimas de 23 a 26 grados celsius para el municipio de celaya 32 con 14 grados reinosa 33 con 25 para acapulco la máxima de 33 con mínima de 25 grados celsius también para torreón un cielo completamente soleado la máxima de 37 con mínima de 22 grados centígrados para el territorio tejano un cielo despejado para el paso con ambiente caluroso 34 grados en paramacal en 33 con 25 para chihuahua la máxima llegando hasta los 36 grados celsius con mínima de 17 en mazatelán en guadalajara cielo medio nublado con temperaturas máximas de 28 a 33 las mínimas de 23 a 20 grados centígrados y en tijuana el ambiente fresco va a continuar en el transcurso de esta noche marcando el termómetro los 10 a los 11 grados centígrados con un cielo despejado pero la máxima se estima que solamente esté llegando hasta los 17 grados centígrados y ya por último le comento la salida del sol para esta jornada a las 6 horas con 57 minutos y la puesta a las 20 horas con 17 minutos hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo que sigue teniendo usted un excelente miércoles de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la